Dale, para que nos vamos, dale, dale, ya, 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 dale. Le hacemos un llamado desde aquí, desde el Monumento del Barroso, a todos esos compañeros petroleros, las maestras, los médicos, las licenciadas, que la lucha es de todos, que aquí no hay restricción, ni de denomina mayor, ni de denomina mayor. Es una sola dolencia que tenemos nosotros, trabajadores petroleros, por nuestra conquista, por nuestras remitaciones salariales y por nuestros beneficios. ¿Cómo va a ser posible que en estos momentos de pandemia nos quiten el psicoprocia? ¡Nos quiten los seguros médicos! ¡Vamos por las conquistas! ¡Que viva la Casa Obrera, compañeros! ¡Que viva la Casa Obrera!